Omar Alejandro Saldívar dijo que ya están listos para apoyar al patronato de la Ferreré con distintos números artísticos. Sí, mira, como bien lo mencionas, tenemos algunas actividades donde son los apoyos a las fiestas patronales de las diferentes localidades, entre ellas obviamente San Pablo, como ya lo mencionas, El Altillo, El Alto, y obviamente la que más relevante tiene es la Feria del Refugio, donde ya de aquí a unos días atrás, un par de semanas o un poquito más, hemos estado en coordinación con lo que es el patronato de la Feria del Refugio, y pues ya se dieron el itinerario que se va a tener durante los nueve días en el Teatro del Pueblo, que es la parte donde nosotros vamos a estar aportando, pues obviamente nuestro trabajo, nuestra coordinación, y el apoyo en los grupos que van a estar por ahí participando. En otro tema, habló respecto a la obra de teatro que se estará presentando en el mes de julio con artistas de la ciudad de Guadalajara. Sí, mira, la Secretaría de Cultura tuvo a bien invitarnos a ser participantes de esta gira, de este grupo de teatro de Guadalajara, que nos estará visitando el día 25 de julio, creo que es el día que está confirmado, donde no tendrá ningún costo para el municipio, ellos vienen con todos los gastos pagados, tampoco tendrá el costo para las personas, va a ser de acceso libre en el Teatro de Villa Santa Elena, a partir de las 7 de la tarde, hasta ahorita confirmado, probablemente se mueva el horario, todo con reserva del itinerario que tengan ellos después de aquí a donde irán, y pues para no entropesar los tiempos de otro lado y todo eso. Muy amable.